El grupo mercenario Wagner estaría detrás de la ofensiva en Bakhmut, según observadores de guerra y autoridades de Ucrania. Allí, los ucranianos resisten. La situación es difícil, pero sigue siendo buena. Estable, estamos aquí, estamos trabajando. Es difícil para la ciudad y los habitantes locales, pero estamos aquí. Según el presidente Volodymyr Zelensky, las batallas más feroces se llevan a cabo en la región de Donetsk. Mientras en Krasnohorivka, ciudad aún controlada por Ucrania, las autoridades les llevaron a los residentes artículos de primera necesidad. En esta ciudad, los bombardeos han dejado destrucción a su paso. Las casas han sido dañadas o están cubiertas de agujeros de bala. Al norte de Gersón, otro panorama. La contraofensiva ucraniana busca retomar la ciudad que cayó en manos rusas hace meses. El enemigo está aproximadamente a 2,5 kilómetros de nuestras posiciones a las 11 horas. Hoy nuestras posiciones están tripuladas por soldados muy motivados. Saben por qué están aquí, para servir, para cumplir tareas. La pérdida de la ciudad sería otra de las derrotas para el presidente ruso Vladimir Putin, quien anexionó Gersón y otras tres regiones en unas elecciones criticadas por Occidente. En una intervención, siguió echando leña al fuego a las ya tensas relaciones. La dominación mundial es a lo que apuesta el llamado Occidente en su juego, pero ese juego es sin duda un juego peligroso, sangriento y, diría, inmundo. Moscú ha estado difundiendo rumores sobre una supuesta bomba sucia que estaría construyendo Kiev, lo que podría ser una excusa del Kremlin para atacar Ucrania con artefactos atómicos y así evitar perder el control sobre las regiones anexadas en Ucrania.